hola bienvenidos al canal tejidos pa en esta ocasión voy a dar unas pequeñas clases para los principiantes en el tejido en esta primera clase vamos a trabajar lo que es como realizar una cadena y les voy a mostrar la aguja y lo que voy a utilizar bueno vamos a dar inicio yo voy a estar trabajando con una aguja de 2 milímetros y voy a estar trabajando con este hilo que se llama cotton touch es 50% acrílico y 50% algodón acá me recomiendan la aguja que debo utilizar en este caso sería una 2.5 pero al tomar mi hilo esto mide un milímetro de grosor este hilo al tomar mi hilo y medirlo así con mi aguja les voy a mostrar ver puede utilizarlo con la aguja número 2 y va a tejer me va a tejer perfecto si queremos que nuestro tejido quede un poquito más apretado vamos a utilizar una aguja más pequeña en este caso podría ser una un milímetro y vean y mi mi tejido me va a quedar más apretado en un caso que quiera mi tejido más suelto puede utilizar otra aguja más más grande puede ser una 2.5 que nos recomienda ahí y el tejido no va a quedar más suelto pero para una aguja de un milímetro siempre en mi caso me ha gustado trabajar con una número 2 que me quede así al momento de tejer que el hilo me quede perfectamente enganchado entonces les voy a explicar cómo elaborar mis cadenas bueno voy a tomar mi hilo y voy a hacer como un estilo de nudito de esta forma vean voy a coger acá y voy a hacer de esta forma voy a meter mi aguja y voy a hacer esto aquí ahora cada una tenemos la forma de coger nuestra aguja no va a ser lo mismo que yo cada una tenemos nuestra forma de tomar nuestro hilo y tanto como nuestra aguja entonces yo voy a enlazar aquí voy a enlazar y voy a pasar por esta cadenita que tengo acá por esta voy pasando y sigo pasando y de esta forma me va a quedar las cadenitas y así de fácil es como trabajamos nuestras cadenas para los principiantes para los principiantes podemos ir iniciando con varias tiras de cadenas vamos iniciando para ir cogiendo la técnica de nuestra aguja tanto como nuestro hilo para aprender a cogerlos y de esta forma me quedan las cadenas vamos a ir tejiendo cadenitas cadenitas así hasta que ya tengamos práctica y esto sería el paso a paso de hacer nuestras cadenitas ya después de haber aprendido a elaborar nuestras cadenas perfectamente vamos al siguiente punto que sería nuestro punto bajo ya después de tener una tirita de cadenas lo que voy a hacer es que me voy a saltar esta cadenita que tengo acá y voy a ir a la siguiente y voy a meter ahí mi aguja y voy a coger mi hebra mi hilo lo voy a sacar y me deben quedar dos así y cojo mi hilo y paso y este es mi primer punto bajo nuevamente en la siguiente cadenita meto mi aguja saco mi hebra tomo mi hebra de hilo y saco ambos y saco ambos la hebra la saco me quedan dos tomo mi hebra tomo mi hebra de hilo y saco ambos miren y así me debe quedar el punto bajo y podemos ir trabajando toda nuestra tirita de puntos bajos de puntos bajos de puntos bajos de puntos bajos de esta forma listo ahora cuando ya trabajemos bien nuestros puntos bajos vamos a con el siguiente punto que es el punto el punto medio que es el punto tiene varios nombres yo lo llamo el punto medio alto en mi caso lo sé llamar el punto medio alto es que tomo una lazada ese es nuestro punto bajo no este es el medio punto alto que yo le sé decir tomo una lazada meto en mi aguja en mi cadena saco bueno tomo lazada meto en la cadena mi aguja saco mi hilo y me deben de quedar tres hebritas vean una dos tres y voy a sacar todas estas tres y me debe quedar algo así vean ese es mi primer medio punto alto entonces nuevamente tomo lazada meto mi aguja en la siguiente cadena meto mi aguja en la siguiente cadena saco me quedan tres nuevamente vean me quedan tres y saco los tres completicos nuevamente tomo lazada tomo lazada meto en la siguiente cadena saco saco y saco los tres y ese es mi medio punto alto esos son como los tres puntos básicos que casi siempre utilizamos mejor dicho mejor dicho siempre utilizamos bueno ese es mi medio punto alto tomo lazada meto en la cadena y saco los tres listo ya después de manejar bien este punto medio alto el siguiente punto es el punto alto vamos a tomar lazada así tomamos lazada meto en la siguiente cadena metemos en la cadena sacamos tenemos acá los tres vamos a sacar primero dos vean uno y después el otro y así me debe quedar mi punto alto nuevamente tomo lazada meto en la siguiente cadena saco tengo tres saco primero dos bueno saco primero dos de esta forma y después saco los otros dos y me queda el punto alto nuevamente tomo lazada en la siguiente cadena tengo tres saco primero dos dos y después saco los otros dos y estos son los tres bueno cuatro contando las cadenas son los puntos básicos de el tejido a crochet el punto bajo el punto medio alto y el punto alto y principal las cadenas cadenas punto bajo punto medio alto y punto alto estos son los puntos principales de nuestro tejido a crochet espero les haya gustado el vídeo no olviden darle me gusta comentar y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos en el próximo video porque los podemos ver que no tenemos tibes en el siguiente Gracias.